Actualmente estamos trabajando en un proyecto que ya lleva un par de años en ejecución. Estamos trabajando para promover el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Este año se va a realizar como segundo aniversario consecutivo. Este proyecto nació a partir de una base de ideas para concientizar a la gente más que nada que no somos personas como medio del espectáculo, que tenemos sentimientos igual que todos, que sentimos igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera. Merecemos el mismo respeto que como toda la sociedad.